El puente de ahí al fondo El puente de ahí al fondo ¿Por qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Cuál? Creo que son para las personas que nos ayudan a hacer la radio Ahí, creo que... Creo que llegan a la luz ¡Shh! 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 Gracias. Gracias.